Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido, aquí me ha escrito Lelia y dice así, maestro, ¿cómo puedo cortar la miseria, la pobreza? Luché toda mi vida, tengo 60 años y sigo en la pobreza y veo sufrir a mis hijos y no poder ayudarlos, contésteme por favor Leli Así me ha escrito Leli y la respuesta mía es, si me puede escribir este mensaje quiere decir que sabe cómo utilizar internet y si sabe cómo utilizar internet, seguramente está utilizando las redes sociales y si está utilizando las redes sociales, tiene la capacidad de comunicar mensajes a las demás personas transmitirles saludos y fotografías tomadas con el móvil y todo eso y con esa capacidad se puede ganar mucho dinero en la actualidad solamente hay que tener un poco de voluntad y no importa la edad ¿Qué hacer? Hay en la actualidad grandes supermercados, muy grandes que permiten afiliados, afiliados en inglés se utiliza la palabra partner o afiliado en español, según si esté la página en inglés o esté en español dice o afiliado o partner o puede decir otra palabra, que sería lo mismo ¿Qué hay que hacer? Afiliarse a alguno de esos grandes supermercados a uno o a varios se lo puede hacer, rellenar los datos, todo nombre, dirección, teléfono, todo lo que se pida ahí uno se registra y le permiten ofrecer los productos que ellos venden y pagan una comisión que puede alcanzar hasta el 12% es lo que he visto y no solo que lo he visto sino que lo he puesto en práctica ¿Y qué hay que hacer con eso? Elegir los productos que a uno le gustan por ejemplo una computadora, la computadora puede costar 1000 euros o más o menos y a uno le van a pagar un porcentaje, ¿cuánto es el 10% de 1000 euros? Serían 100 euros buen dinero uno pone en las redes sociales he visto esta computadora muy completa y todo lo que quiera poner de esa computadora y al pegar el enlace en su página, en su red social la gente que hace clic ahí y compra esa computadora a uno le pagan el porcentaje que le asignan y así puede ofrecer vasos, platos, floreros, servilleteros, equipos de audio, de música cualquier cosa que se le ocurra, piletas de natación, piscinas, complementos para perros peines para perros, casas para mascotas, peceras, cualquier cosa pero lo que se os ocurra hay ahí disponible y uno todo lo que tiene que hacer es registrarse en esos grandes supermercados y ahí queda uno habilitado y cada producto que le interesa en vez de estar comunicando buen día, cómo te sientes margarita, etc las cosas que uno comenta en sus redes sociales va a estar alternando con qué linda computadora que he visto aquí el link y pone el enlace la gente no va a saber si uno la quiere comprar, la está vendiendo no sabe nada, uno pone el enlace y dicen clic ahí y compran, le pagan el porcentaje y así con todas las cosas que publica y crecer en amistades, en las redes sociales y publicar cada vez más cosas y esa puede ser una fuente de ingresos muy grande y hay muchas otras posibilidades que se van a abrir si uno comienza a desarrollar eso utilizar las redes sociales para el beneficio propio económico también que eso es algo honorable, digno y se puede obtener muchos recursos que de otra manera es muy difícil porque si va a trabajar y le pagan un sueldo o por hora trabajada, etc es limitado con esto tiene el mundo en sus manos lo que le dé la capacidad lo que le dé la creatividad y si lo influencia con personas cuanto crezca en amistades a través de las redes sociales le van a permitir ampliar su negocio y ganar buen dinero con la ayuda del Eterno si no tiene la ayuda del Eterno no tiene nada por eso es importante también pedir a Dios que le envíe recursos económicos y la capacidad para poder hacer bien lo que tiene que hacer que es lo que ya he mencionado es una idea que os doy y que funciona que la podéis poner en práctica ya mismo independientemente de la edad que tengáis os deseo un muy buen día y mucha prosperidad y mucha prosperidad y mucha prosperidad Gracias.